Para cerrar, ¿cómo te va en Hidalgo, doctor? Mucho trabajo por allá con el cochinero que dejaron los gobiernos priistas, la estafa siniestra, ¿cómo te va? La estafa siniestra, bien. Tenemos algunas órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en varios espacios. También hemos generado una política de... Vamos a tener un registro de personas agresoras sexuales y de derechos de las mujeres, porque es una prioridad para el gobernador Julio Menchaca, pero también para la administración. Y bueno, llevamos hasta este momento 640 órdenes de aprehensión con administración y hemos tenido sentencias condenatorias de hasta 108 años en casos de feminicidios y multihomicidios. Vamos, creo que el tema central en Hidalgo es el combate al huachicol y hemos detectado que cada vez que hacemos un cateo por trata a personas, por narcomenudeo, encontramos huachicol y bueno, esto queda claro que es algo que tiene que perfeccionar para efecto de que tanto la federación como el estado enfrentemos este problema que genera en el estado de Hidalgo y también en Querétaro, también en Guanajuato, que los gobiernos panistas lo nieguen, dos asuntos, el homicidio doloso, el narcomenudeo, el secuestro y la extorsión. Cuatro asuntos que tenemos que tener claridad para poderlos enfrentar de manera conjunta. Yo creo que el gobernador Julio Menchaca tiene un alto nivel de ilegitimidad y estamos nosotros operando todos los días para que estos casos no queden impunes, particularmente la estafa siniestra. Pero bueno, importante sí hay que mantener. Y pues mientras tanto, y bueno, todo bien avanzando y ya. Y bueno, por supuesto, echándole borras a Carla o cualquier cosa que venga. Eso, mi querido Santiago Nieto, respetado, te agradezco siempre por la confianza, doctor. Y estamos al pendiente para seguir hablando de estos temas porque, como diría el presidente, esto apenas comienza. Todavía nos tomarán muchas jornadas para analizar a estos personajes y sus acciones que creo que rayan en muchas ocasiones en lo criminal. Te mando un abrazo, doctor. Un abrazo, saludos. Gracias. El doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno federal y hoy encargado de despacho en la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Para darle la bienvenida...